bueno ya estamos en un episodio más de la casa de mis sueños y esa taza está buena para que quitaron del baño ahorita vamos a checar pero pues esto estaba así es esta nueva que le hacemos para la quinta o a ver a dónde porque esta y la tapa de aquí no sé dónde quedó pero la apuntó hay que empezar a apuntar todos los detalles aquí está cómo se llama esto libreta 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 ojo esta taza se puede desaparecer fácilmente por los amantes de lo ajeno o por los los que tienen mucha confianza y se pueden llevar de navidad pero sinceramente eso estaría bien para la taza del baño sí porque hay una de la quinta que está vieja la taza del baño para la quinta pero le falta tapa si la quebraron limpie la porra son los putazos ahorita oigan yo quiero hacer una aclaración la verdad es que yo siempre digo tonterías en los capítulos porque para que pase algo para que no sean planos y aburridos ya no va a ser tonterías gracias a los amables y acertados y atinados comentarios del público listo gracias sigue dictando si leemos todos los comentarios que nos ponen también y también y también los comentarios pero van y le creen las historias inventadas a otra gente y aquí se asustan la gente como quiera va a hablar pero a mí me hacen pedazos dicen que soy machista y a mí también me dicen cosas bien feas no hay que anotar esto basura limpieza como se llama esta zona señor este es la cochera cochera secundaria cochera secundaria y eso los detiene en esa zona necesidad no tenemos nada todo regalado necesitamos hacer que hagan limpieza urgente anótela y limpieza todos los proveedores urgente que vengan a trabajar que limpien lo que ensucian esto de quién será vamos a adivinar de quién será ya entregó la constructora entonces todos vienen hace su trabajo pero dejan su mugrero a ya terminamos hasta mire de balones para jugar los allá están ya están poniendo la preparación del gas como usted ya está poniendo el gas es que la en la colonia no vamos a tener gas por tanto y tan tan bonita no existe el gas no ha llegado el gas lp es que quería poner un tanque de mil litros qué diferencia hay de tener dos de 300 a menos 600 pero en tiempo que se traduce supongamos qué es lo que tienes de equipos funcionando es secadora muchos bailes son 1 2 3 4 digamos por lo menos 4 por lo menos y sacado isabella ponchito a tu a boiler pensé que unidades de baño los bailes fueron los máximos que van a ir los bolsers ya me pueden decir ahí donde está lleva una puerta así como está que ya están trabajando en la estufa y me imagino que a lo mejor por ahí algún asador o algo también que es de gas también hay que anotar el gasador y no sé si la alberca ocupe que apuntó el del asador si tiene si tiene que tener calefacción pero la mujer es eléctrica esto más o menos estos dos te van a durar a grandes rasgos depende del consumo este te va a durar aproximadamente un mes nada que los quiten que los cambien que traigan el original ok no cabe neto no 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 y que hay que llevarlos o hay que traer la pipa marcela pregunta pregunta porque no se pregunta por eso no sé si en unos dos meses estaría bien pero ya meses a lo mejor este puede ser que si todos los dos meses mira aquí el que más consume es el boel si no pero quedan las pruebas en toda la casa de gas, cocina o sea quien acepta las pruebas de eh la quineco ya habían hecho las pruebas de la tiburía pero como si no había gas no lo hacen por ahí ya ves no sabemos yo la verdad me gustaría que hicieran pruebas si pueden ustedes de cocina no hay bueno lo que pasa es que lo que sea es una prueba de toda la red de toda la red y luego posteriormente este para que no haya fuga me preocupa que haya fuga obviamente aquí lo van a dejar cerrado pero tanque de gas que padre pero imagínate que el señor no esté me quedé sin gas deja voy a bañarme a casa de mi mamá pero si ya los dejan llenos no o no si o sea bueno ahorita tienen aire ahorita tienen puro aire porque son tanques nuevos posteriormente se le saca el aire se le mete gas yo con el mismo aire que tienen los tanques pruebo lo que es la instalación y uno de miles de que tamaño es como los dos juntos o más que no es peligroso traer camiones de gas aquí a la casa se explotan ahí donde están tiene unos 70 de largo o 90 de largo aquí pensaron a lo mejor que existían los tanques parados a lo mejor se imaginaron que existían los tanques parados oye pero eso que o sea no se les hace o al menos poner una el comentario montar otro día montar otro día pero puede pesar mucho a mi me gustaría que lo vieras ya sobre la marcha porque a lo mejor igual no tienes una exageración es que no creo tengo un fire stick nada más hay como una fogatita que también puede salir un poquito pero a lo mejor los equipos modernos ya son muy económicos son muy económicos yo con que me dure dos meses con eso está bien pero ya menos de dos meses de que voy a andar hablando del gas cada mes pues igual hacemos la prueba igual si te dura los dos meses está con ganas y si no como dices tú una estructurita aquí se monta uno arriba y se interconecta se interconecta bueno que unidades se miden del gas que ya serían 900 y ya ya serían 900 son 600 que hecho bueno ya está nomás que sí que hagan la prueba porfa son 600 litros litros gracias señor son de 300 cada tanque porque dejaron un cuadrito chiquito pero pues está bien a quien le vamos a reclamar se supone que era bodega no esta nunca fue bodega no pues no nunca fue bodega pero dije otra bodega no pero nunca fue bodega yo cuando la vi le abrí dije hay otra bodega no sabía que no existía el gas natural no existe en la colonia de misión pero los arquitectos si sabían o sea que ellos son los culpables ellos si sabían arquitecto reclamarle al arquitecto ahorita vamos con las cerraduras bueno ve Marcela estamos aprendiendo muchas cosas sí señora ahí voy ahí voy señor vamos con el joven de las cerraduras de con Neto oye bien importante Smart Lock Depot ah ahí está la tapa ¿dónde estaba? Smart Lock Depot ah te escucharon y aquí estamos con Smart Lock Depot ella habla muy bien ella es la vendedora oficial y Ernesto 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 estamos en un capítulo más de la casa de mis sueños ¿qué es esto? vean vean nada más vean nada más qué espectacular qué espectacular las cerraduras a ver ven ¿qué es esto? son cerraduras inteligentes son para casa de hecho aquí pueden ver un ejemplo esta es una huella digital código numérico y también puede salir via wifi ¿qué? o sea es para que hablen los otros tipos del mundo entonces atendemos en todo México en todo México en todo México atienden y son cerraduras cerraduras ahorita está genérica la huella ahorita está genérica está genérica pero hay que notar un punto importante ¿qué? este foco no sé de dónde se apaga y nunca se puede apagar aquí tenemos las bueno yo creo que ya tienen muchas reclamaciones los arquitectos ¿verdad? pero este foco no se apaga nunca nunca no hay apagador de foco entonces no sé dónde tiene un apagador este foco yo tampoco tengo ganas de ¿esto de qué es? esto es de luz ¿de qué corresponde? ¿de todo en general? alberca ah es alberca doble doble bomba más otra que está allá la caldera ¿dónde está? la caldera no sé dónde está ah la pregunta es interesante pero si tiene calefacción ya la pedí con calefacción ¿verdad? a lo mejor se les olvidó no querido ¿no? si se les olvidó que el tampera de mí hay que decirle abracha pero vean ese foco está perdido día y noche ¿será que? no sé cuánto va a consumir pero ahí son los de aquí mira apúntale Marcela basura del cuarto de máquinas de alberca bracho recoger y limpiar aquí cuartito aquí a veces se puede meter y foco no sabemos no así voy a hablar ya como como si fuera de alguna tribu foco apagar foco no tener dónde no saber no encontrar módulo no encontrar botón apagar luz foco contaminación energía dinero gastado gastar dinero foco no pagar nunca nunca pagar foco molest molestarme molestarme gastar dinero gastar dinero a lo pendejo 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 sí a lo pendejo sí molestarme mucho mucho más dinero más gasto aquí van los boilers van los boilers un boiler aquí y un boiler acá te voy a poner marca texto rosa amarillo y verde dependiendo la urgencia este urgencia puerta de los boilers ya le puse ya la están haciendo pero ya tienen un mes haciéndolo ah en serio sí ah bueno este basura cocherá ¿esto quién es? Smart Look Depot ¿A poco sí? ¿Ahorita se la va a llevar el carro? apenas están terminando no yo sé son los baños están trabajando ah son los baños a ver ah es la tina del baño pero esto sí es de las 40 chavadas de... servir a servir quitar y poner semarduras no es que sí hay que... hay que darle pasadas de pintura no todavía paraguas paraguas ¿qué? ¿qué es la pisa? ¿el electrónico? pues me imagino que sí sí porque se dejaron de haber quedado cerrado aquí se metieron por aquí por la ventana ¿cómo? ¡ay! un muerto Marcela un muerto ¡ay! brazo anotar puerta aquí siali o no, no es siali son arquitectos anotar foto se me hace que aquí orinan a la madre ¡qué asco! ¿qué? es que esto es lo que no mojamos otra vez ¿qué? pues ven baño o sea me quedo sumar mira y luego nos dejan los papeles ahí o sea meterse a cagar aquí baño todo cagado cagar baño de servicio todo caca salpicada ¡ay! ¡qué asco! para empezar ¿por qué hacen aquí? ¡ay! perdón me van a decir ¿dónde quieres que hagan? las constructoras monten monten las constructoras traen sus baños para construir y enviarse con periódico el culo adelante ¿dónde tomo? lo voy a dejar abierto porque si me la culo con permiso y si necesitamos saber de qué esa puerta se pidió ya hace tiempo y sigue sin estar y manden la foto ahí del baño no, no ya entendí que está sucio no, yo no quiero tomarle foto de eso me da asco ay Marcela mira me da asco pero son mis hijos ahí quién sabe quién cagó con todo respeto mira aquí qué bonito sí el mueble de baño y toda la cosa mira aquí o sea ese es muy bonito aquí pero sí a ver acá va la litera la litera triple este y en la otra camita entre cuatro por lo pronto la triple que es lo que ya tengo ¿sí? veremos en la casa pero podemos poner otra camita aparte espérame la idea eran dos literas porque fueron cuatro pero ya tengo una litera de tres entonces dos literas para que sean cuatro entonces hay que comprarlas una porque ya tenemos una porque hay que comprarlas en plural hay que comprar una se compra una litera más la litera que ya existe es de tres camas se saca la de le contamos que es una más otras son cuatro y abajo cinco pero contamos que ya tenemos una litera se compra una en lugar de la camita que yo decía entonces ya son cuatro yo creo que la que se acueste aquí arriba se va a meter un madrazo aquí pero va a camas voy a dejar espacio de closet porque se va a construir un closet ahí y no podría ser un closet ahí en esa partecita en esto en esa esquina y nada más no porque van a ser cuatro personas y luego me acusan de que es un agujero les voy a construir un closet ahí aquí una cajonera esto es cuarto yo podría vivir aquí no ya sé pero luego me acusan que es un agujero ahí es closet ahí es closet closet acá sí aquí es mueble de tele cajonera te la voy a presentar a ver tú dilo tú dilo no yo litera de este lado ajá litera de este lado ajá aquí cuatro closet de este lado la tele o sea no les vamos a poner no sí sí se pone tele no se pone tele sí se pone tele quién dijo él dijo que no yo dije que sí yo dije que no porque tienen que descansar en algún momento celular se les pone tele se les pone internet perdón que te contradiga pero sí se les pone tele es que ya les pusimos tele y no se usa llegan bien cansadas y se duermen pónselas como quiera ok bueno porque las que no se van a descansar y se quedan un día o dos dormidas aquí que se quedan aquí va se pone tele litera de este lado litera de este lado tele ajá mueble de closet aquí dos aquí les cabe todo ok cuatro bueno voy a ver tres les cabe todo en tu closet cómo se podría hacer ahí un closet pues tienes que montarse mi closet mi closet adentro que sea como la cena o sea tipo closet closet desde aquí closet closet todo esto no que no es si no claro pues si no es hotel o sea pero ok está su clima tiene su clima tiene su parabuza por si quieren eso si es una pisada claro que es una pisada no se si estaban haciendo estiramientos o que hay una huella obviamente se les quedó cerrado porque querían cagar y se metieron aquí pero yo no entiendo por qué no limpian no limpian no limpian me caga que la gente no limpie esto ya es basura o sea hay que ser limpia miren vengan eso es lo que no me gusta hacen trabajos y dejan el polvo dejan el polvo dejan el donde agujeran dejan el mugrero o sea esta cabrono me desespero porque todos los días estoy aquí y huele a miados como que ya se va a hacer la limpieza oficial o sea dejan todo todos los que vienen a trabajar dejan su basura entonces va juntando y ya tenemos que pedir ahora tenemos que tener que limpiar esto de la pintura que se va a hacer retoque tiene que ser retoque de todo lo que la constructora de todo lo que lo que al final antes de entregarnos este sucio bueno ernesto entonces las cerraduras están padres de cuarto servicio porque ustedes pueden ver a que hora entran tal persona con el nombre estas cerraduras son las mejores de todo méxico o sea hemos trabajado con ellos tenemos trabajando como cuatro años como cuatro años oye este tenemos trabajando cuanto cuatro años en la casa que tenemos y en varios este los negocios también son los mejores de las cerraduras Smart Lock Depot y la neta pues alguna promoción para toda la gente ya que están bien aquí tenemos 40% todo diciembre en todo méxico instalación preferencial también yo costo muy bajo ahorita para que nos vayas diciendo este lo que lo que tienen las cerraduras las cerraduras miren ese que modelo es ese que es el es el mismo de todas si te lo puse porque justo este modelo se puede configurar para que no se auto cierre si un dia quieres un modo que se cierre sola se puede quedar abierta y nada mas ok bueno te puse la colchera esa esta bien si un dia es una fiesta y no quieres que se cierre y que para que entre todo modopaso modopaso cual es el modopaso se lo configura la cerradura a ver ponle modo ya lo posiste en modopaso si no ahorita tu vienes no está normal entonces entras con huella y lo configuro pues con la aplicación ya que tengas internet y haz de cuenta que ya se abriría siempre sin que se cierre modo paso exacto bueno este fíjense que ya tambien vía wifi con el celular cualquiera de todos los servidores que tienes osea la puedes abrir antes de que llegues a tu casa entras a la aplicación y abres toda la casa pa 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 ya nada mas o tambien te sales ah se me olvido cerrarla y la cierras una disculpa pero esto es el reality es la verdad lo que pasa cuando estas en una casa trabajando que ha habido compare que andan haciendo lo de los foquitos te iba a decir esa luz de fondo porque se ve asi tan ligerita es nada mas asi el lechito o que y este que se cayo no estan haciendo una instalacion de la del internet ah del internet y quien los quito y y y y y y quedaran igual si ya se se vuelve enfocar pero igualito asi macizo y todo ahi van a poner unos spots negros estos se van a cancelar estos se cancelan estos 4 ah y vamos a ver lo vamos a ver el escusado que ese de afuera ese me lo dejas porque me lo voy a llevar no me lo dejas venga ah esta es otra cerradura de marlock depot p8030 esta es la p8030 y oficialmente tenemos aquí al buen amigo de molvani eh vean como han crecido estos vatos desde que empezaron a trabajar conmigo ya son internacionales vean las puertas que hace es un pinche crack las puertonas una promoción para toda la gente de tus puertas bueno la que tenemos en la casa también es de él esta y que otra la de la quinta en la quinta tenemos que dos o tres dos y la cocina dos y la cocina hace unos trabajos bien chingones de carpintería lo mejor carpintería y las puertas y me va a poner una puerta para los que andan buscando una puerta de seguridad para su cuarto o quieren hacer un bunker en su casa y el señor hace unas pinches puertas mamalonas y las cerraduras con pero esa esa del cuarto hay que meterle que que se puede por arriba y por abajo no 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 le vamos a meter bisagras ocultas bisagras ocultas y ya con eso y aunque le peguen si le dieran un balazo no se abre o no se abre no si pasa no no si pasa o no pasa no es blindado no es blindado si no es blindado 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 es blindado la neta y de hecho lo padre de este tipo de cerraduras es que son compatibles con puertas de seguridad es lo chino es lo chino puede ir en puertas blindadas puertas no blindadas de madera de herrería cualquier tipo y todo va a funcionar al tipo Sí, la neta yo tengo una de estas en la casa y en la quinta y no fallan estas, y aguantan sol, aguantan todo, porque había unas que sí fallaron un poco, o sea, las... ¿Y fueran para el exterior? No. Estas de exterior 100%, ya saben que los calorones acá están de 40 grados, 45 grados, y aguantan el sol, aguantan lluvia, y aguantan frío, y aguantan todo. Estas son bien aguantadoras y se ven bien bonitas. Y ya no ocupas llaves, ya se extinguió el tema de las llaves, ya es de la prehistoria las llaves, puro dedito, pura huella digital. Y aquí nada más llegas, pones tu huella digital y se abre en automático y se abre la puerta. Yo dije en la Casa de los Famosos, es que nos ganó la Barbie porque ya no... Ya se veía así, pues, ¿de qué rata era una ratera? Abría los candados hasta... Ah, le mando un abrazo a la Barbie. Y aquí hay gente malo, entonces hay una promoción. 40% de descuento en la cerradura con el Marlock Depot y 20% de descuento con Molvani en las puertas, para la puerta principal de tu casa. Las hace, pero espectaculares. ¿Y la carfitería tiene mucho chambo o qué? Muy bien, bebé, muy bien. Y tenemos nuestros amigos de Ciali también, ahí se juntaron todos los proveedores y eso que todavía nos falta, faltan muebles, falta además. Nuestro amigo de Ciali, ven ese cociñero, ¿qué pasaba? También tenemos trabajando con él, pues, ¿cuánto tenemos trabajando con él, Marcela? ¿Cómo cinco años? Desde mi casa, en Poncho Depa, en Poncho Depa, en la casa de Marcela. La casa de Marcela. Aquí. No, ya no digas tanto, porque lo van a pensar que tengo muchas cosas y no. No sé qué era lo que iban a arreglar aquí, pero iban a arreglar algo. Papi, es muy padre. Pues a ver. Falta la llave aquí. Son detallitos, prácticamente creo que ya está todo. Es puro, pues, todo es una renta. Puro cuento. Puro cuento. Oye, este, Ciali, en lo que el tema, los espejos, ahorita vamos a ver para qué van, cómo van. Canceles de baño. Para andales, canceles de baño. Espejos, pasamanos de acero oxidable. Pasamanos y las puertas estas también. Puertas corredizas, todo lo que es vidrio, aluminio y espejo. Espectacular el trabajo de Ciali. Ellos también tienen trabajando mucho tiempo con nosotros y también les ha ido con madre, ¿sí o no? Sí, no, con madre. Con madre, y estamos bien agradecidos con ellos. Todos los proveedores que trabajan con nosotros, les va bien. Tenemos el toque fino del Rey Midas. Oye, Marcela, ¿y si ve lo de la puerta del baño de Ciali? Pero, sí, digo, claro. O sea, es de la constructora, pero no sé si... Pero, pues, le quitas el jale a la constructora, o sea, que hagan lo que les toca, ¿no? Sí, pero, pues, se tardan... Un saludo. Se tardan mucho. Ahorita mismo lo arreglo. Digo, claro, adelante. Es que ya les habíamos dicho hace como... Los perjuricas. Un mes y medio. Se ahorra el presupuesto. Y aquí, aquí, aquí tiene que... Ya va a estar el gas, entonces, para hacer las pruebas, porque este también lleva gas. Es de gas. O sea, es para... El Fire Stick. Conectar. Así como... ¿Qué? Está en palo aquí, ¿no? ¿Cómo? O sea, así como que... Así muy sexy. Que se vayan los niños de vacaciones y nos quedamos solos y, pues, aquí ponemos la fogatita y la chingada. Es un gallardo. Promoción de Ciali. 20% de descuento. En todo. En todo. 20% de descuento en todo. Aprovechen. El poncho de descuento. El poncho de descuento. Y ahora, vamos, ahorita vamos a ver lo de Ciali. Que son los espejos de gimnasio.